saludos comunidad biocéntrica en el vídeo de hoy seguimos con los aspectos mitológicos y filosóficos que son la base teórica una de las bases teóricas de violanza y así como la semana pasada estuvimos hablando de heráclito en inspiración o las cosas que tienen en común con el principio biocéntrico en relación a la sacralidad de la vida hoy nos vamos a referenciar en pitágoras que es una de las inspiraciones de rolando toro y entonces pero antes quiero leerte algunos algunos fragmentos de los aspectos mitológicos y fisiológicos que dice muchos filósofos han influido en mi en mi cosmovisión y en la concepción del principio biocéntrico la reflexión filosófica de todos los tiempos ha generado una red de ideas claves que han contribuido a diseñar un holograma en torno a la naturaleza al ser la existencia la cosmogénesis el pensamiento la ética el placer el tiempo el lenguaje y la cognición estas ideas claves se entrelazan y se fecundan recíprocamente entonces él habla de las inspiraciones de heráclito y heidegger bueno y así ya y entonces nombra pues unos cuantos filósofos y en entre ellos entre ellos está diciendo que que bueno que es una breve lista de dice es una breve lista de una muestra extremadamente restringida de los pensadores que han acompañado mi vida y mis reflexiones entonces claro habla de heidegger de william de ley de fred hoy david boom unos cuantos unos cuantos que siempre es interesante pues leer leer esos libros clave de estos autores para entender la relación que tiene con el principio biocéntrico con la vivencia con el concepto de integración que fundamentan la violencia la violencia los espacios biocéntricos en realidad y yo diría más que fundamentan el biocentrismo en realidad como como el paradigma existencial en el cual nos estamos sumergiendo y que es el camino al que estamos recorriendo en la humanidad para aposentarla en un lugar de entendimiento y comprensión de la vida centrada en la vida misma no en el hombre en dios en bueno en cosas ajenas sino en la propia vida que nos habita este es el paradigma existencial y me parece que es bien interesante que podamos nutrirnos no sólo por nuestro nuestra profesión como facilitadoras de violanza y educadoras biocéntricas en el caso que sea sino porque el principio biocéntrico nos lleva a profundizar en qué es la vida entonces si nuestras acciones nuestro estilo de vida nuestra profesión nuestra manera de entender la vida es está centrada en la propia vida pues habrá que profundizar en qué es la vida porque es la pregunta eterna qué se hacen bueno a lo largo de la historia de la humanidad es la que pregunta que se sigue que sigue teniendo pocas respuestas pero hoy vivimos en un mundo en el que la conectividad que es la vida que no dejemos no olvidemos que la vida es información conectada o sea inteligencia conectiva que se conecta y desde que se expande y cuando se conecta genera bloques de información o sea es como si estuviéramos hablando de la tecnología block change es exactamente lo mismo como si estuviéramos hablando de redes neuronales o sea son información y cuando se encuentra con otras con otros nodos de informativo y de información nos hace un bloque informativo que genera formas no entonces eso en realidad es lo que podríamos decir que es la vida en un lenguaje tecnológico y moderno pero es que resulta que este lenguaje no es nuevo o sea que las tecnologías de hoy que estén enfocadas en la tecnología block change que es el metaverso no es algo realmente innovador en el sentido en el sentido profundo porque esto ya viene de la noche de los tiempos el problema está en que por por las circunstancias por los intereses políticos económicos religiosos por los intereses humanos en general pues ha convenido o no que toda esta sabiduría se se perenne el conocimiento unificado que está en todos las culturas de toda la tierra y en todos los tiempos a pesar que de que en cada cultura hagan énfasis en algunos aspectos u otros pero el fondo es el mismo y entonces estamos hablando ahora está ahora mismo estamos hablando de un principio matemático de números que es la fuente de del vocabulario de las palabras de todo antes este cuando digo antes después hace miles de años más de dos mil esta información no era de ámbito público sólo se daba en escuelas iniciáticas porque porque bueno porque no todo el mundo estaba no todas las personas estaban preparadas para poder entender estos conceptos y la prueba por ejemplo la podemos tener en el personaje de jesús del cristo de jesús el galileo como quieras llamarle que él hablaba por metáforas por parábolas como hacían prácticamente muchos de los filósofos de los de los sabios que hablaban en las plazas y hacían sus pregones y de esta manera transmitían el conocimiento entonces no todo el mundo la mayoría no lo entendían sentían que eso podían ser verdades porque eran porque les sanaban porque les creaban armonía pero incluso les sanaban energéticamente enfermedades incluso claro ejemplo jesús pero no era el único habían muchos sanadores y magos que se les llamaba en esa época en el sentido estricto o sea magos que eran magos de la alquimia sabían manejar las energías y sabían transformar entonces jesús no era único eran muchísimos se destacó por un mensaje muy profundo que ha trascendido los tiempos y ese mensaje igual que el de pitágoras igual que el de heráclito y ahora veremos también un poco no no es un mensaje que sea nuevo o que fuera una inspiración divina era fruto de una iniciación de la cual bebían iban a iniciarse a la mesopotamia egipto a babilonia y es así es así entonces personas con con una capacidad singular estaban preparadas obtenían la convicción y la certeza de que las cosas eran de otra manera que tenían que ser de otra manera y entonces bueno pues iban investigaban y acababan y acababan yendo pues a egipto mesopotamia babilonia siria y esas culturas de las cuales bebían también de los vedas del tantra de el yin yang en más en oriente de lo que hoy llamamos la américa profunda los 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 celda la europa profunda o como tú quieras llamarlo o sea las culturas que antes ya venían de de conceptos y de y de sabidurías que estaban conectados con los números y cuando estamos hablando de los números estamos hablando de un orden de un orden y de una estructura concreta que es la que genera las formas que es la que genera los elementos desde la semana pasada hablábamos de de heráclito que él era uno de los filósofos jónicos de de la parte de turquía en la que la tradición ya era de una o sea buscaban el inicio de la creación y en esa búsqueda que bebían de egipto y mesopotamia los grandes sabios dijéramos ellos se iniciaron allí entonces trajeron a la grecia toda esa información adaptada a la cultura del lugar entonces a nosotros nos llega a la historia como si fueron los grandes pensadores y evidentemente que fueron grandes pensadores pero no porque inventaran nada sino porque transmitieron el conocimiento unificado de de la vida que que viene de mucho más antiguo y que estaba custodiado por ciertos círculos que eran los que guardaban esa esa información el ojo derecho de horus el ojo izquierdo isis osiris que nosotros conocemos como esta cultura occidental pero en otras culturas orientales y de otros lugares tienen distintos nombres pero siempre es lo mismo porque la fuente es una entonces esa fue la vida es una entonces hay una 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 manera en la que se manifiesta y a pesar de que tiene diversidad de colores los colores son los que son pues hay matices pero los colores son los que son los números son los que son y cuando los números se en en base decimal se se van agrandando si los hacemos simplificados en lo que se llama raíz digital todo alude a lo mismo todo exactamente lo dominó y estamos hablando ahora mismo ya de pitágoras rolando toro nombra a pintado la inspiración en la unidad del hombre y del universo o sea así como el actrito fue el universo en movimiento todo conectivo y el eterno retorno del que hablaba del que hablaba heráclito que era contemporáneo con pitágoras pitágoras para rolando toro en este mundo occidental era la referencia de la unidad del hombre y del universo la conexión hombre y universo que no es separada por lo tanto estamos hablando de esa visión de la fractalidad fractalidad y esa fractalidad es numérica no nos está hablando del teoría del teorema del teorema de pitágoras sino que nos está hablando de la unidad hombre y universo entonces pitágoras que también fue o sea se se inició en egipto en las escuelas de misterios de egipto siria mesopotamia y entonces trajo y cuando digo inició quiero decir que pasó se sabe aproximadamente que pasó entre 20 y 30 años que eran el tiempo de iniciación donde tenían que pasar pruebas bueno verdaderamente pruebas de vida o muerte o sea llegando a estados de catarsis de muerte física o sea aprendiendo a sostener la respiración durante horas estamos hablando de cosas que hoy sabemos que existen por los yoguis que nos han contado y tal y cual pero es que esto es muy antiguo eran técnicas para conectar con con la fuente y por qué se usaban esas técnicas porque el éter o sea el plasma que hoy en cuántica se llama plasma pero es lo mismo o sea éter y plasma son lo mismo el plasma que es aquello que plasma es aquella sustancia o aquel magnetismo con la energía magnética en la cual se pueden plasmar las cosas el plasma era menos abundante en esa época por una situación astrológica era menos abundante no sé por qué motivos pero esto es lo que yo he entendido de lo que he estudiado que en esa época hace dos mil años atrás tres mil años atrás el éter era menos abundante y sólo se encontraba en lugares muy purificados como las altas montañas por eso los sabios se recluían en cuevas y en lugares donde el éter era más presente y eso lo que hacía entraban en estados de aspetismo para que para nutrirse de la energía o sea del plasma o sea del plasma que es donde se encuentra todo donde se encuentran todas las posibilidades y que nos rodea y al aligerar la atracción de la densidad de la materia y entonces entraban en estados de aspetismo para poder nutrirse del plasma por lo tanto aligerar toda la densidad material y así poder acceder a estados de comprensión que en algunas culturas también se utilizaban la ayahuasca el peyote y medicinas sagradas medicinas sagradas que lo que hacían era alterar la conciencia y poder ver más allá de la de la densidad de la materia o sea poder ver en código fuente y cuál es el código fuente 0 1 el sistema binario 0 1 como la película matrix porque las películas nos hablan mucho de muchas verdades entonces estamos hablando o sea concretamente pitágoras él fue más allá él decía que que los elementos no eran el inicio que los elementos había algo más que atrás o sea más más originario que los elementos y que él quería descubrirlo y para eso se fue a las escuelas iniciáticas y allí donde en 20 30 años cuando ya pasó todas las etapas de iniciación adecuadas y adquirió el título de maestro como lo hizo jesús y otros regresó a samos y entonces allí empezó como a predicar a predicar lo que había entendido lo que había comprendido de cómo era la vida y pero no se entendió en allí en en samos no lo entendieron en la isla donde él vivía no le entendieron y no solo no le entendieron sino que lo trataron de loco y tal y cual y bueno y bueno y al final tuvo que marcharse al sur de italia en fin como muchos como la no sé si todos pero la gran mayoría la gran mayoría esta es la historia esta es la historia es la historia es aprendo cuando se me instruyó me ilumino por decirlo de alguna manera en el sentido de que conecto con la luz originaria que a mí me habita y que lo habita todo conecto y cuando lo voy a transmitir de una manera adecuada a la cultura pues en general no se entiende y no solo no se entiende sino que se juzga y se critica y entonces llegan a asesinar llegan a asesinar porque es demasiado lo que está diciendo ese esa persona porque desestructura toda la estructura y entonces esto es algo que pasó y a pitágoras también le pasó y se tuvo que ir de su de samos a italia creó una escuela que creó muchas escuelas a partir de la de su primera escuela iniciática donde hablaba de los números de de los colores de los tonos de las tonalidades de colores y de los tonos musicales y ese orden musical que es el que impera en la vida de ahí que la música sea la música de las estrellas que él llamaba era o sea que es la música de la vida es la sonoridad de la vida porque es orden y ese orden es tiene una estructura tiene un diseño no solo geométrico sino un diseño matemático por tanto de números y repito es la fuente de todo lenguaje de las lenguas de las cuales bebemos porque hay estudios hay estudios en los que se afirma y se confirma que todas las lenguas que conocemos en la tierra en nuestro planeta tierra se originan en una lengua madre y de ahí tal y como hace un árbol en sus raíces y cuando crece es una y luego se divide en dos y cada dos se divide en dos y así porque es porque se originan en una sola porque hay un principio el principio el principio biocéntrico y ese principio biocéntrico que se llama vida es numérico de muy pequeños no nos educan a a unos números que tengan un significado y tengan un sentido sino nos educan como como cifras que sirven para sumar y restar y para pagar y contar y los números son muchísimo más de hecho son los que estructuran la vida entonces ¡guau! ¡qué fuerte! ¡qué fuerte! porque toda la el orden cósmico la unidad de la que en la que se inspira Rolando Toro cuando lee a Pitágoras la unidad hombre-universo es numérica es tonal ¿por qué? porque hay notas hay siete colores siete notas siete los siete colores del arco iris siete chakras entonces hay el ocho es el infinito y tiene un significado y un valor que es el que construye palabras con significado de ahí que el hebreo el sánscrito el arameo sean un sean sean lenguas el chino antiguo es o sea son lenguas que que una sola palabra es es abre abre muchos niveles de comprensión entonces para no bueno para no extenderme mucho porque podría extenderme muchísimo por ejemplo podríamos decir que Pitágoras nació en la isla de Samos que era Grecia que es una de las islas que está más cerca de Turquía y la isla de Samos pertenecía a las doce ciudades jónicas que se llama dodecapolis jónica entonces son doce ¿por qué doce? en una en una cultura jónica que bebía de todas las enseñanzas de 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 Isis y Osiris en por ejemplo en Samos rendían culto un culto muy antiguo muy antiguo a la diosa Hera Hera hermana y esposa de Zeus y la diosa Hera era la la que la que la que iniciaba en la unión sagrada de hombre y mujer la que iniciaba en los ritos sagrados sexuales la que preparaba a las mujeres para la fertilidad para acoger la simiente del varón y en un ritual sagrado en un concreto donde incluso el coito no se llevaba a cabo y se podía llevar a cabo una germinación de una semilla sin el coito entonces estamos hablando de cosas que hoy sabemos que existen porque bueno hay libros que hablan de todo esto porque cada vez el conocimiento oculto y ocultado expresamente cada vez está más a la luz porque no hay cómo esconderlo ya entonces todo esto rompe esquemas de la vida que conocemos que es una vida basada en la materia en los instintos básicos y eso está muy bien pero tenemos mucho recorrido por delante y ese recorrido por delante es el que da significado y sentido a la vida en un mundo en el que hoy estamos en un ciclo en el que ya hemos pasado por la noche oscura que ha durado doce mil y pico años en nuestros ciclos naturales de día noche pero en su fractalidad hombre universo día noche son 24 24 horas pero si eso lo hacemos en lo grande estamos hablando de estaciones que hay estaciones de día y hay estaciones de noche y si estos días y estas estaciones las vamos juntando estamos hablando de un año entero o sea un ciclo anual si esto lo convertimos en ciclos bianuales estamos haciendo otra y así si vamos haciendo matemáticamente todas estas estructuras veremos que todas las estructuras llevan a en su reducción digital llevan a del uno del cero concretamente al nueve o sea estamos hablando de un sistema decimal entonces wow que es la vida ya deja de ser algo como esa palabra que se dice esotérico que parece que sea aire solamente entonces no o sea las iniciaciones esotéricas estaban hablando de matemática de estructuras geométricas de cálculos de ángulos de 360 grados de recorrer cada grado en fin cada grado con su significado cada los arquetipos de Jung están basados en cálculos matemáticos en construcciones del conocimiento muy antiguos ¿por qué son 12 los apóstoles? ¿por qué son 12 los meses? ¿por qué son 12 los arquetipos? entonces todo tiene un sentido matemático cuando lo podemos empezar a observar ¿por qué? porque no nos han enseñado a mirar esta mirada nos han enseñado a que los números son simples cifras para pagar para intercambio y poca cosa más poca cosa más para medir cosas y bueno está muy bien pero cuando estamos hablando de arquitectura por ejemplo estamos hablando de que el gremio de arquitectos eran iniciados en las matemáticas sagradas entonces creaban templos edificaciones basados en proporciones áureas que imitan cómo se estructura la vida y nosotras como profesionales biocéntricas seas facilitadora biodanza seas educadora biocéntrica o seas lo que seas en tu profesión siempre que tengas la vida en el centro porque el principio biocéntrico no es exclusivo de biodanza ni de educación biocéntrica de hecho hay muchas personas hoy día que son profesoras que son arquitectas que son médicas que son biólogas que son artesanas no lo sé lo que sea que sean que que son biocéntricas porque están conectadas con la vida y porque entienden que la vida es el centro a lo mejor no han oído ni hablar del biocéntricismo pero son biocéntricas entonces esto por ejemplo a mí me ha pasado varias veces en algunas formaciones en las que hay personas que jamás han oído hablar del principio biocéntrico pero todo lo que todo lo que escuchan y lo que hablan les resuena porque ya forma parte de su manera de entender la vida entonces el principio biocéntrico no es exclusivo de biodanza ni educación biocéntrica entonces si tú que me estés escuchando seas profesional de la biodanza profesional de la educación biocéntrica o lo que sea que hagas pero el biocentrismo te resuena dentro de tu alma la vida tiene una estructura y se trata de ir desaprendiendo todo lo que nos han dicho que es para para familiarizarnos con esas formas y no te creas que es tan difícil porque cuando empezamos a ver de una manera sin conceptos ni preconceptos adquiridos o sea liberadas de conceptos pero empezamos a mirar estructuras geométricas y empezamos a escuchar esto de que las palabras se basan en números y tal y cual hay algo dentro de cada una que nos está diciendo si eso es verdad o no entonces si tú sientes que eso es verdad que hay algo que te resuena a ti aquí dentro ese algo es desconocido pero te ha generado ya la posibilidad de que sí que sea creo que sí porque no y todo esto hay que investigar hay que investigar porque cuando de repente la vida tiene una estructura tiene una forma tiene unos números y todo tiene un una un razonamiento y una lógica que nos lleva siempre a la fuente todo tiene otro sentido es que incluso la singularidad de las personas tiene un sentido el por qué yo soy así en la tribu humana que tienen su función entonces el uno es uno el otro es otro el otro es otro el siete es otro cada uno tiene su función y todas son realmente importantes entonces de ahí como que dices ¿para qué voy a estar en contra de nadie si cada uno está haciendo su papel? se trata de que cada uno haga su papel en conexión con todo lo demás en red cuando tu papel no tiene no está conectado a la red entonces es que cuando hay una disonancia y fíjate que disonancia estamos hablando otra vez de sonido de inarmónicos esto es maravilloso aquí podríamos extendernos mucho mucho y quizás nos vayamos extendiendo en otros vídeos porque hay tanta riqueza en esta comprensión de la vida que nos va llevando cada vez más atrás entonces ¿quién era era? pues la diosa era ¿cuáles eran esos ritos sagrados? esos ritos sagrados que tienen que ver con el tantra que es más antiguo que los Vedas entonces dices ¿qué está pasando aquí? ¿por qué los 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 templos sagrados de la India ¿por qué tienen falos vaginas y todo es tan sexual? ¿qué quiere decir eso de la energía sexual? ¿desde dónde estamos mirando? cuando yo me saco los prejuicios y las enseñanzas que me han dicho que son verdades me libero de eso y digo y empiezo a mirar desde otro lugar o sea desde una mirada como los niños una mirada de curiosidad de curiosidad inocente no tonta o boba no una curiosidad inocente por lo tanto cristalina que que quiere aprender y curiosear y decir ¿qué es esto? a ver ¿por dónde va? y que sea mi interior el que me diga si eso es verdadero o es falso entonces estamos en un momento de que hemos de cambiar los patrones del sistema ¿para qué? para patrones auténticos no sintéticos para patrones reales para patrones que se repiten en matrices que son reales no sintéticas o artificiales o artificiales la matemática que nos estructura y nos dice que que todo tiene un orden y que yo yo pertenezco al orden y que y que y que ahora entiendo tantas cosas pues me va llevando a una historia que va empezando a tener sentido no porque sea mejor sino porque ya me habla de que siempre han habido los mismos problemas las mismas luchas las 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 mismas confrontaciones de poder yo más que tú no ¿para qué más que tú? si todo es armonía no bien vale entonces voy a leerte alguna cosita que habla concretamente en el en el en el en el libro de o sea en la parte de antecedentes mitológicos y filosóficos y entonces dice pitágoras estableció relaciones matemáticas entre las notas musicales y las órbitas de los planetas postuló la unidad del universo y del ser humano y concibió la música de las esferas representa por lo tanto el espíritu de la unidad del universo y entonces Rolando hace un dibujito de el teorema de pitágoras y poca cosa más entonces dice algunas cosas interesantes sobre sobre las tradiciones espirituales que se mantuvo relación con tales de mileto y que bueno que es lo que ya sabemos porque era filósofo también jónico habla poca cosa pero si de todo eso que pone en el material de la formación de biodanza de todo esto empiezas a decir a ver quién era pitágoras y dónde vivió y resulta que allí donde vivió hacían culto a eras y quién era era y era en los romanos era Juno y qué hacían y por qué y empiezas como a cuestionar cuando empezamos a cuestionar es cuando empezamos a hacer de vida a imitar la vida porque la vida si es información y yo me cuestiono qué estoy haciendo estoy generando nuevas redes neuronales o sea redes de información que están buscando se están expandiendo para buscar conexiones y de repente busco qué era dónde vivía en Samos a ver y qué había en Samos y resulta que me encuentro que en Samos había un culto a Hera pum y ha hecho una conexión hay un nodo pam qué pasa allí y resulta que de aquí resulta que eras era era una divinidad de Isis cómo es eso a ver cómo entonces ahí empieza se empiezan a generar conexiones y esas conexiones crean un nodo y ese nodo crea una estructura geométrica que resuena en tu interior y te ordena en fin no vamos a hablar más porque si no voy a estar hablando una hora más de una hora horas entera en fin muchas gracias por haber llegado hasta aquí si es que has llegado hasta aquí muchas gracias y seguimos amor y servicio hasta el próximo vídeo un saludo un saludo Gracias por ver el video.